Quintana Roo se encuentra entre las entidades más seguras para viajar durante este periodo vacacional de verano y no existen restricciones para empleados y ciudadanos estadounidenses de visitar los principales destinos del estado luego que el Departamento de Estado de Estados Unidos mediante su oficina de asuntos consulares emitiera alertas de viaje a cinco entidades del país de acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos oficina de asuntos consulares el pasado lunes no hay restricciones para que los empleados del gobierno de Estados Unidos viajen a Quintana Roo que incluyen áreas turísticas como Cancún, Cozumeple, El Carmen, Tulum y la Ribera Maya. Quintana Roo de acuerdo con el Departamento de Estados Unidos actualmente se ubica en el nivel 2 de 4 lo que indica que es seguro para los ciudadanos y empleados del gobierno estadounidense. Visita los principales destinos turísticos del Caribe Mexicano mientras que las entidades con restricción se encuentran en los niveles 3 y 4.